¿Qué pasa con todo eso que no ponemos en palabras? ¿Te preguntaste qué sucede con todo eso que no ponemos en palabras? ¿Qué pasa con todo eso que no expresamos? ¿Con todo eso que no podemos decir? ¿Cuántas veces nos han preguntado ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa? Y nuestra respuesta es nada. Y sí pasa. Y nos pasa un montón. Pasan los nudos en la garganta por aquello que no podemos expresar. Pasan las miradas cargadas de emociones. Pasan la espalda rectificada y anudada. Pasan el desvelo por la madrugada. Pasan el galope intenso del corazón. Pasan la sedación de la motivación. Pasan nuestra acelerada respiración. Pasan el golpe de silencio que decidimos declarar. Y sí pasa, pasa un montón. Y todo lo que no podemos hablar, tampoco se puede poner a descansar. Recordaba una anécdota de una sesión de una colega cuando, en una reflexión grupal, ella decide tomar en su mano el vaso de agua al cual estaba bebiendo. Y ahí en el murmullo de todos los presentes decían, seguramente nos va a preguntar si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Sin embargo, luego de una pausa, la colega decidió preguntar, ¿cuánto pesa el vaso que yo tengo en mi mano? Y todos, sorprendidos con la pregunta, empezaron a decir, bueno, seguramente pesa 200 gramos, otros decían 250, 500 gramos. Y ella menciona, no, no es el peso absoluto el que importa, sino el que percibimos. Si yo sostengo este vaso durante un rato, no va a pasar nada. Si lo sostengo durante unas horas, va a empezar a incomodar. Y si lo sostengo durante un día, el brazo se me va a entumecer y va a empezar a doler. Lo mismo ocurre con todo lo que decidimos no expresar, decidimos no decir, por diferentes razones. Lo mismo ocurre con las preocupaciones, tanto en la mente como en las emociones. Si las guardamos un rato, no pasa nada. Si las sostenemos durante el tiempo, van a empezar a doler, van a empezar a molestar. Y todo lo que no ponemos en palabras, el cuerpo lo expresa, el cuerpo lo manifiesta. Y todo lo que no ponemos en palabras, tampoco se puede poner a descansar. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué es eso que no estás pudiendo hablar? ¿Qué es eso que estás guardando? ¿Qué es eso que estás callando y no estás pudiendo poner en palabras? ¿Qué es eso que puedes poner en palabras? Gracias por ver el video.